Jesús está entre nosotros, el vive hoy, y su Espíritu a todos da, que es un autor de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu puerta, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, el vive hoy, y su Espíritu a todos da, que es un autor de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra, gracias Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, el vive hoy, y su Espíritu a todos da, que es un autor de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias, tú eres amor, eres campeón. Jesús está entre nosotros, el vive hoy, y su Espíritu a todos da, que es un autor de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Jesús estén hoy, el estate de la vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Gracias por ver el video.